¡Es oficial! ¡Gerardo Orteaga ya es rayado! Gerardo Orteaga deja el fútbol europeo y se convierte en el flamante refuerzo del Monterrey. El mundialista en Qatar llega a un grande de México, pues fue así como lo manifestó el defensor. Llega procedente del JEC de Bélgica en una transacción de casi 7 millones de dólares, sumándose así a la lista de mexicanos que regresan a la Liga MX.